Control de calidad en los laboratorios clínicos fue la conferencia impartida por la licenciada Patricia Ritt como parte de las actividades de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad Central del Este por celebrarse la Semana del Bioanalista del 14 al 17 de mayo. En dicha conferencia efectuada en el auditorio de la UC la licenciada Ritt directora del grupo Ritt destacó la importancia de control de calidad para los laboratorios clínicos. Actualmente los laboratorios clínicos deben de tener un sistema de gestión de calidad bastante competitivo para poder cumplir con todos los requisitos de las normas. Nosotros tenemos que cumplir los requisitos de las normas nacionales que están destinadas para los laboratorios clínicos así como tenemos que cumplir con otras normas que son las internacionales para poder optar por las acreditaciones pertinentes o sea las que nosotros queremos regular. El tema de la calidad es un tema muy amplio y realmente las personas cuando dan una conferencia de calidad se van a unos temas vamos a decir muy tan altos y tan elevados que realmente tú no entiendes cómo aplicarlos. Esta conferencia yo la hice adaptada al día de hoy al trabajo real de un laboratorio clínico. Sus controles de calidad, cómo aplicarlos, la importancia que tiene, dónde buscar, dónde documentar, las normas que nosotros tenemos que seguir. La conferencia estuvo dirigida a estudiantes y profesionales del área y fue coordinada por la licenciada Juana Iris Cainez, directora de dicha escuela. Durante la semana del Bionalista se estarán realizando operativos de tipificación y otras analíticas en el campus José Jacín Azar de esta alta casa de estudios.